¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué haces junto a mí? Si todo está perdido en tu amor ¿Qué más me puedes dar? Si nada puedes dar En la huella de otro gran dolor Locura es revivir Inútil es fingir Un amor que ya se fue ¿Por qué volviste aquí? Si estando junto a ti Yo siento que más solo estoy ¿Qué piensas tú quién soy? ¿Qué crees que un día voy A pedir que no te alejes más? No tengo que pedir Ni sé lo que pedir Si todo lo que quieres ¿Qué culpa tengo yo? Si todo se perdió Y tú hiciste así ¿Entonces qué quieres de mí? Si a tal llanto que lloré Si fue por ti lo sé ¿Qué culpa tengo yo? Si todo se perdió Si tú quisiste así Si tú quisiste así ¿Entonces qué quieres de mí? Si hasta el llanto que lloré Si fue por ti lo sé Si fue por ti lo sé Si tu querías de mí Gracias por ver el video.